Hola, muy buenas noches, bienvenidos al noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es martes tres de abril del año dos mil dos y vamos ya con toda la información. Mucha atención que consternados se encuentran familiares y amigos de un joven de solo catorce años de edad quien se quitó la vida hace pocos minutos. Las autoridades han indicado que el adolescente colgó una cuerda amarrándola a su cuello. Hasta el momento se están investigando cuál fue la razón y que se conllevó a este menor de edad a tomar tan fatal decisión. Concernados se encuentran los familiares de un menor de edad que fue hallado sin vida al interior de su habitación en el barrio El Firme. El adolescente de catorce años, según la información inicial, habría sido identificado como Robert García Manlloma. Arregados a la víctima dieron a conocer que García Manlloma habría subido a su habitación en horas de la tarde haciendo creer a sus familiares que se encontraba dormido. Sin embargo, al percatarse de su ausencia, uno de sus allegados subió al cuarto y lo encontró ahorcado. Una versión que es investigada por las autoridades judiciales de Buenaventura, quienes a través de unidades forenses de la Sijín desarrollaron la inspección del cuerpo cerca de las seis de la tarde en el lugar de los hechos. Vecinos y familiares llegaron a la zona donde encontraron una escena espeluznante por la supuesta decisión de quitarse la vida.